Murió el actor mexicano Jorge Salinas.Jorge Salinas es un actor mexicano, murió como consecuencia de las heridas padecidas en un accidente de tránsito, tras permanecer en cuidados intensivos desde el pasado miércoles. El actor tenía 53 años.El centro médico en el que permanecía internado, tras sufrir un accidente automovilístico, confirmó el deceso de Salinas cerca de la medianoche del domingo 24 de abril, hora local. Pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el paciente Jorge Salinas Pérez, ha fallecido el día de hoy 24 de abril de 2022, informó el centro médico en un comunicado. Durante la madrugada del miércoles, el actor mexicano Jorge Salinas sufrió un grave accidente en la ciudad de Cali, y fue internado con un trauma cráneo encefálico severo en la clínica en Banaco, donde según el último parte médico su estado de salud sigue siendo muy crítico. Rápidamente, las autoridades locales buscaron las cámaras de seguridad de la zona para investigar cómo fue el hecho, y el video apareció en las redes sociales a las pocas horas. Los reportes policiales informaron que el impacto ocurrió a las cuatro y media de la mañana en el sector conocido como Las Banderas. Se trató de un accidente de tránsito entre un bus del masivo integrado de Occidente, Mio, y una camioneta Ford 4x4, donde se movilizaba Jorge Salinas con un grupo de amigos, que también resultaron heridos. La cámara muestra cómo el vehículo particular en el que iba el actor cruza la intersección sin desacelerar, y de repente aparece el autobús que lo enviste a gran velocidad. El transporte de pasajeros quedó incrustado contra un semáforo, con la parte delantera totalmente destruida. Mientras tanto, la camioneta donde viajaba Jorge Salinas terminó unos metros más adelante de la autopista, sobre un andén, y con visibles daños en el costado derecho. Nadie se bajó de ninguno de los vehículos hasta que no arribó a la ayuda. Luego del impacto, se alcanza a observar que el semáforo cambia de color de arriba hacia abajo, indicando la transición hacia el verde para poder avanzar. En cuestión de segundos, algunas personas que transitaban por la zona se acercaron para comprobar lo sucedido. ¿Por qué los hijos de Jorge Salinas, y Elizabeth Álvarez no ve en sus telenovelas? Durante las grabaciones del melodrama Fuego en la Sangre se conocieron, y desde entonces su amor traspasó la pantalla. Las parejas de actores o cantantes suelen darse después de que participan en proyectos que implican largas horas de jornada y mucha química en televisión. Ese fue el caso de Jorge Salinas, y Elizabeth Álvarez quienes trabajaron juntos en el melodrama Fuego en la Sangre, 2008, y desde entonces su amor traspasó la pantalla de Televisa. Ahora, tras un matrimonio culminado en el año 2011, la feliz pareja tiene dos hijos, Máxima y León. Fue la actriz quien reveló por qué no permiten que sus pequeños meizos vean sus telenovelas u otros proyectos en la televisión, cine y plataformas de streaming, siendo su respuesta alabada en redes sociales por el sentido maternal que le dio a sus palabras así como el objetivo en común de la unión de famosos que tiene más de 10 años de calidad.